¿Qué es la asociación? Nosotros pretendemos darle un rol institucional a esta asociación. El colegio siempre funcionó más con actividades propias, mutuales. De algún modo, un lugar de diálogo, que podamos canalizar acciones que sirvan para la administración de justicia. Ese es el objetivo fundamental de esta asociación. Hay temas de distintos rubros. Nosotros tenemos que fortalecernos. Fortalecernos institucionalmente. Por ahí, a fortalecernos a nivel nacional. Es una cuestión propia de organización. Tenemos que organizar un montón de aspectos internos. En nuestro estatuto está previsto un montón de programas o actividades a modo de objetivo que los tenemos que llevar a cabo. A la par, creo que tenemos que tratar de trabajar conjuntamente con los otros actores del sistema judicial, porque la administración de justicia la hacemos entre todos. Es todo un avance. De algún modo, si uno ve todo lo que ha sido el desarrollo procesal penal, tanto en Europa como en Argentina, se ha ido avanzando hacia la distribución de funciones. Creo que lo importante es que esa distribución de funciones se traduzca en que el fiscal haga lo que debe hacer, que es ejercer la acción, y los jueces hagan lo que deben hacer, que es, en primer lugar, ser garantes de todas las partes, y en segundo lugar, tomar decisión y ejercer el imperio. La división de funciones es algo a lo que sí, necesariamente, teníamos que ir. Y la provincia fue paulatinamente avanzada, no es nuevo. Eso es todo un avance. Creo que el día de hoy permite institucionalmente que los fiscales ejerzan por sí solos la acción e investiguen qué es lo que antes hacían los jueces de instrucción. Este cambio tiene un montón de alternativas procesales, que, reitero, van de nuevo, quizás con las nuevas visiones y las nuevas teorías. Pero tiene muchas opciones. Un código que tiene opciones acordes a lo que hoy la doctrina está predicando. Vos, Polo, definiste bien, es un problema social. La violencia de género no es de hoy. La violencia de género existe. Creo que, gracias a Dios, actualmente se le está dando el lugar que corresponde. O sea, más allá de los tratados internacionales con acciones positivas, se trata de paliar o hacer frente a la violencia. La justicia no cumple en ese esquema una actividad de prevención. Lo que cumple es una actividad de reacción. Con los juzgados de violencia que se crean nuevos, quizás podamos de algún modo responder mejor y con lo que se estaba respondiendo cuando estaba difusa la competencia. Pero es un problema social que comprende a varios actores del sistema, no solo a la justicia. El trabajo siempre es bueno. Entonces, si hablamos de ampliar las horas de trabajo, creo que eso siempre es una buena alternativa. Habría que ver después cómo se puede instrumentar, pero es una buena alternativa. Yo no quiero usar la palabra colapsado, pero sí es impresionante la cantidad de causas y de expedientes que hay. ¿Hay un problema de multiplicidad jurisdiccional? Sí, seguro. No quiero hablar de justicia colapsada. Hay otros aspectos, pero sí. Es mucho, es mucha la cantidad de expedientes, es mucha la cantidad de trabajo. Eso es innegable. Creo que hasta acá fue una buena política en lo que tiene que ver con específicamente el microtráfico. De ahí cómo nos afectó a los jueces es otra cuestión. Pero vos fijate que se han podido concluir muchos juicios que antes no se concluían. No recuerdo exactamente el número, pero estamos hablando de muchas sentencias. No importa que sea una absolutoria o una condenatoria. Lo importante es que sean juzgados los derechos. Desde ese punto de vista, creo que implica un avance. Me parece que habría que articular ahora que la competencia provincial, con un montón de cuestiones que a veces se ventilan en estas causas, pueda articular con la justicia federal cuando sea necesaria su intervención por cuestiones más graves. Mire, esa es una pregunta de orden político que siempre se hace. Yo creo que están dados todos los sistemas. La vez pasada me preguntaban qué opinaba de los sistemas de selección de los jueces, que en realidad en eso radica la cuestión de la independencia. Y nosotros tenemos un sistema mixto, un sistema donde participan muchos actores, de modo que la independencia tiene que estar garantizada. Eso sí es otro problema. Usted, más allá de la independencia, tiene que ver con lo que es la Corte en sí. Es la única provincia que queda con un sistema donde el mandato es periódico. En eso creo que estamos un paso atrás. De todos modos, lo decía la vez pasada en una entrevista, eso es una discusión de orden constitucional. Más allá de que serán los órganos legislativos los que deberán declarar la necesidad de reforma, pero es algo que debe discutirse a nivel constitucional. A mí me parece que la Cuencia de Corte, no quiero decir cuál es el sistema, porque hay varios sistemas para adoptar, pero sí que se revise el mecanismo, de que hablemos de un segundo mandato, como era en el 86, un segundo mandato ya a perpetuidad, o por lo mejor dicho, hasta que mientras dure su buen desempeño. Son varias opciones. Pero sí, es fortalecer de algún modo la institución.